¿Por qué el mensaje de Cristo pasó a ser marginalizado e irrelevante en el mundo occidental? Parte de la respuesta es que existe un masivo ataque contra la Biblia por individuos que simplemente no quieren que nadie les diga qué hacer, y mucho menos su propio Creador. Pero existe otra razón igualmente importante. La cristiandad popular no ha logrado transmitir la gran esperanza que Dios tiene para la humanidad, tal cual está en la Biblia. No ha logrado inspirar ni dar razones de por qué debemos desear vivir por el mañana y no sólo por el hoy. Ha sido corrompida y dejó de lado las verdaderas buenas nuevas que trajo Jesús. Y a causa de que la cristiandad popular ha fallado, también el mundo ha fallado. Vea las noticias. Sintonice la BBC, la CBC, la CNN o Aljacera. Véalo en su tablet o teléfono inteligente. Léalo en el periódico. ¿Qué es lo que ve? Considere las guerras, los actos de terrorismo y el caos político y geopolítico. Considere los problemas económicos que encaran las naciones y los individuos. Fíjese el caótico estado de nuestras relaciones con casi el 50% de divorcios en algunos países. Y mucho peor, si decidieran casarse antes de separarse. Es tan caótica la confusión que muchos ni saben a qué género pertenecen. ¿Cuál fue el mensaje que revolucionó al mundo? ¿Y qué pasó con él mismo? Quizás crea que lo sabe, pero no esté tan seguro. ¿Es lo que la mayoría cree? ¿El mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de un hombre llamado Jesús? Si es así, ¿qué le enseñó ese Jesús a sus seguidores? Durante tres años y medio antes de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Y quién fue Jesús de todos modos? ¿Es aquel debilucho y afeminado predicador representado por los artistas? ¿Cómo logró hacer que lo siguieran hombres fuertes y vigorosos hasta la muerte? ¿Qué motivó a hombres y mujeres a poner sus vidas en riesgo para seguir a este hombre de Nazaret? Le propongo que a usted nunca le fue dicho, así como a mí nunca me fue dicho en la iglesia de mi juventud. Pero en el programa de hoy, le revelaré el verdadero mensaje que revolucionó al mundo. Desde las páginas de su propia Biblia, ya regreso con este sorprendente mensaje, el más importante que se le haya anunciado a la humanidad. Acompáñenos y se sorprenderá, porque es muy distinto de lo que la mayoría supone. Una calurosa bienvenida a todos desde el Mundo de Mañana. Hoy haré la pregunta, ¿por qué no ha escuchado usted el mensaje que revolucionó al mundo? ¿Por qué la cristiandad popular no le ha hecho saber el verdadero mensaje que Jesús le trajo a la humanidad? ¿Se da cuenta que ese mensaje no era el cielo, sino de la única solución a los problemas que encaramos aquí en esta tierra? Una de las citas más famosas de Jesús se encuentra en Mateo 19, 24, donde dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El enfoque en este pasaje fue que Dios ya lo tiene resuelto para el rico, que figurativamente al final lo van a obtener. Pero hay tres cosas en este pasaje casi universalmente pasadas por alto. La primera es la reacción de los discípulos de Cristo. Uno piensa que habrían entendido la simple verdad, que las prioridades de los ricos les impiden que ingresen en el reino de Dios. Pero esa no fue la respuesta de ellos. Veámoslo en el versículo 25. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? En otras palabras, pensaron justo lo opuesto de lo que la mayoría hoy piensa del enunciado de Jesucristo. Pensaron que los ricos tenían una ventaja. Esto es entendible porque Dios bendijo a muchos de sus servidores en el pasado. Abraham, el padre de la fe, nos es dicho que tenía muchas riquezas, como dice en Génesis 13, 2. La Biblia revela que los patriarcas Isaac y Jacob eran muy ricos, que el hombre llamado Job era extremadamente rico, y los proverbios nos dicen que el diligente prosperará. Es entendible que los discípulos pensaran que la riqueza era una señal de justicia y de bendición, y pensaron, ¿Quién pues podrá ser salvo? Pero hay dos puntos adicionales acerca de este pasaje, dejados de lado. Y debo preguntar de nuevo, ¿por qué la cristiandad tradicional no se enfocó en lo que sigue del enunciado de Jesús acerca del rico? Sin dudas usted habrá oído del Evangelio de las riquezas y la salud, o el Evangelio acerca de la persona de Jesús, pero no acerca de su mensaje. Adicionalmente a la respuesta de los discípulos al enunciado de Jesús, vemos que produjo otra pregunta en el versículo 27. Para decirlo sin vueltas, Pedro dijo, ¿Qué hay para nosotros? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué dejamos el negocio de nuestra familia y nuestro cómodo estilo de vida para seguirte? Estoy seguro que Pedro buscaba más que riquezas en esta vida. Pero quería saber específicamente, ¿Cuál sería su recompensa? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En vez de corregir a Pedro por lo que algunos considerarían un interés egoísta, Jesús respondió de un modo que quizás usted nunca haya oído. Quizás haya escuchado las palabras, pero ¿realmente captó lo que quiso decir? Veámoslo en el versículo 28. Y Jesús les dijo, De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Y qué tiene que ver esto con usted? Es muy fácil leer pasajes como este y pensar. Estas palabras suenan bien, pero ¿qué significan? ¿Qué quiso decir Jesús con que se sentarán en tronos para juzgar? La mayoría suponen que, al morirnos, nos vamos al cielo como una jubilación eterna. Es la común suposición. Pero es esto lo que la Biblia y Jesús realmente dicen. Le dijo Jesús a Pedro que su recompensa era irse al cielo, y su mayor regocijo sería observar el rostro de Dios por toda la eternidad, como si fuese un viaje celestial de LSD. Hay muchos que creen eso. Otros creen que tendrán alas y se sentarán en las nubes, ya sea tocando el arpa o disfrutando de delicias celestiales. Pero ¿de dónde salieron estas ideas? No salieron de la Biblia. ¿Por qué no le fue dicho a usted el verdadero mensaje bíblico? Regresemos al pasaje de Mateo 19 y leamos nuevamente la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. Versículos 28 y 29. De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Aquí vemos que Jesús les respondió a sus doce apóstoles lo que solo puede ser descrito como posiciones de liderazgo. Cada uno gobernaría sobre una de las doce tribus de Israel. Esta es otra de las cosas que nunca le fue dicha a usted, que no sea en este programa. Que las doce tribus de Israel estarían existentes cuando Cristo retorne y establezca su reino. Lo significativo aquí es que los judíos son solo una de esas doce tribus de Israel. ¿Cuáles son las demás? Lo revelaremos enseguida. Pero ahora usted estará pensando, muy bien, los doce apóstoles estarán gobernando sobre las doce tribus de Israel. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo? Si Pedro hizo la pregunta, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Qué hay para mí? La respuesta es, mucho más de lo que usted pueda imaginar. Y le diré lo que es. Pero los judíos del tiempo de Jesús sabían que él trajo un mensaje de un reino próximo. Y ellos esperaban que lo estableciese en ese momento. Al acercarse a Jerusalén, les dio una parábola para desestimar la idea de que comenzaría inmediatamente. Puede leer esta parábola en Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, o sea, unidades de dinero. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Notemos que el hombre noble, que representa a Cristo, se fue lejanamente a recibir un reino. Este mismo evento es descrito en el libro de Daniel capítulo 7. Ahí leemos de una ceremonia de coronación, donde el Hijo del Hombre, Jesucristo, recibe un reino de su Padre. Daniel 7, versículos 13 y 14. Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Sacarías 14, versículo 9, confirma que el Mesías, que conocemos como Jesús el Cristo, o el Ungido, dice la cita, será rey sobre toda la tierra. Así que vemos algo muy notable acerca del mensaje bíblico. Jesús retornará y será el rey, no en el cielo, sino en la tierra. En ese entonces le dará a sus doce apóstoles, tronos, para que gobiernen. ¿Qué significa esto? La mayoría de la cristiandad tradicional, y ni hablar de los que nunca leyeron la Biblia, no tienen la mínima idea. Nunca les fue dicho. Como hemos visto en programas anteriores del Mundo de Mañana, y en nuestra literatura, estas doce tribus no están extintas. Si no, ¿cómo podrían Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe y los demás recibir tronos en los cuales ejercitarán una justa y compasiva gobernación sobre ellos en el futuro? Pensémoslo. ¿Le mintió Jesús a sus apóstoles? ¿O es parte del mensaje perdido? Estas doce tribus están en existencia hoy en día, y ocupan más lugar en la tierra que la pequeña nación de Israel. Ocupan algunas de las más significativas naciones de este mundo, y son importantes actores de la escena mundial, como fue predicho hace 3.500 años atrás, en Génesis 49 y Deuteronomio 33. Esto es lo prometido a los apóstoles. Las islas británicas y sus descendientes en los Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Otras tribus israelitas existen en Bélgica, Francia, Países Bajos, los países escandinavos, Suiza e Islandia. Y no olvidemos la pequeña tribu de Judá en el país llamado hoy Israel. Además, podemos leer en varios pasajes de la Escritura que el antiguo rey David será resucitado a una posición más alta que los apóstoles, y él gobernará sobre la totalidad de la casa de Israel. Ezequiel 34, versículos 23 y 24 explican esto. Y levantaré sobre ellas, o sea, las doce tribus, a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. La Biblia es muy explícita al respecto. Jesús gobernará sobre toda la tierra. David gobernará sobre esa porción que conocemos como Israel. Y los doce apóstoles gobernarán bajo Cristo y David sobre cada una de las doce tribus de Israel. Pero, ¿dónde calza usted en todo esto? Anteriormente leí la parábola del hombre noble, que se fue a un país lejano para recibir un reino y regresar. El hombre noble es Jesús el Cristo, el tan esperado Mesías. Él le dio a cada uno de sus siervos, verdaderos cristianos, una unidad de dinero, simbolizando su espíritu. Y los instruyó que hicieran negocio hasta que él regresara. Y esto es lo que dice la parábola que aconteció cuando él regresó. Aquí hay una visión hacia el futuro que le es ofrecida a usted. Aquí brevemente tenemos parte del mensaje que revolucionó al mundo. Lucas capítulo 19, comenzando en el versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Este puede ser su futuro. Esto es parte del mensaje que vino a revelar Jesús. El mensaje que predicó durante tres años y medio. Él regresará a ser rey sobre toda la tierra. David será rey sobre Israel. Los apóstoles se sentarán en doce tronos gobernando cada una de las tribus de Israel. Y a usted y a mí se nos da la oportunidad de gobernar ciudades. El evangelio, que simplemente significa buenas nuevas, ciertamente incluye la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y esto no puede ser minimizado. Y claro que es importante. Jesús predicó un mensaje de esperanza tres años y medio antes del final de su vida. Ese fue un mensaje de quiénes serán finalmente los que gobernarán este mundo. Y usted puede tener parte en esto. Considere lo que significa. El mundo presente está lleno de guerras, terrorismo y brutalidad. Es un mundo regido en muchos casos por gobernadores corruptos que roban a su propio pueblo. Es un mundo de infidelidad y traición. Los niños hoy crecen en pobreza y pasan hambre y viven en la mugre. Y a usted le es ofrecido por su propio Creador la oportunidad de cambiar esta situación. Compare ahora nuestro mundo con aquel descrito en Isaías capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esto quizás suene demasiado bien para ser real, pero es una pequeña porción de lo que la Biblia describe como el mundo de mañana. No sucederá a causa de una resolución de las Naciones Unidas. No sucederá a raíz de una negociación entre hombres de abandonar las armas entre naciones. Esto sucederá porque el único con poder de hacerlo real lo hará realidad y él usará a sus servidores para llevarlo a cabo. Este inminente reino de Jesucristo es la única esperanza del humano para la paz y la prosperidad. Este es el mensaje que Cristo trajo al mundo. ¿Por qué no es enseñado en la mayoría de las iglesias? Existe una respuesta y yo se la daré. El mensaje del reino de Dios aparece por toda la escritura del Nuevo Testamento, pero especialmente en los cuatro evangelios, como son llamados. Luego de llevar a cabo notables milagros en la ciudad de Capernaum, Jesús les declaró a aquellos que no querían que se fuera. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nos es dicho en Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Cuando un hombre profesó que seguiría a Jesús, pero antes quería despedirse de su familia y amigos, Jesús le dijo sin vueltas en Lucas capítulo 9, versículo 62, Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mateo usa el término reino de Dios y reino de los cielos alternativamente. Algunos piensan que el reino de los cielos está en el cielo. Si esto fuese así, deberíamos concluir en que existen dos reinos, uno en el cielo y otro en Dios. La palabra de, en este caso, se refiere a posesión. Es el reino de Dios. Y ya que Dios vive en el cielo, es el reino de los cielos. Por eso Mateo cita a Jesús diciendo en el capítulo 5, versículo 3, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino perteneciente a los cielos. Pero en el versículo 5 nos dice dónde ese reino será establecido. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El reino de Dios es el mensaje que Jesús proclamó desde el principio de su ministerio. Marcos 1, versículo 14. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el evangelio. Este es el mensaje que predicó el apóstol Pablo. Hechos 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Con todos estos claros enunciados, y créame, existen muchísimos más, ¿por qué no le fue dicho a usted de este mensaje? Existe una respuesta, y viene derecho de la Biblia. El apóstol Pablo había estado viajando por Macedonia y Grecia, apresurándose por llegar a Jerusalén para guardar la fiesta de Pentecostés. En vez de detenerse en Éfeso, decidió hablar con los ancianos de esa región en un lugar más conveniente. Y las palabras que les dijo fueron conmovedoras. Hechos 20, comenzando en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo sabía que el mensaje de Cristo sería corrompido, al infiltrarse en la iglesia a hombres perversos. También sabía que algunos de adentro corromperían el Evangelio, para usarlo como mercadería con la gente de Dios. En su segunda carta a la iglesia de Dios en Corinto, reprendió a la gente por ser demasiado tolerantes, y aceptar a un Jesús distinto, a un Evangelio distinto. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Más adelante él explicó por qué estaba siendo predicado otro Jesús, y por qué se promocionaba un Evangelio distinto. Versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesús predijo que muchos serían engañados por ministros que proclamaban que Jesús era el Cristo. Usarían el nombre de Cristo, pero engañarían a muchos. Mateo 7, comenzando el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de una cristiandad falsa que corrompería el mensaje de Jesús. Ese mensaje es un apasionante mensaje profético acerca del mundo de mañana y la parte en la que usted puede participar. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué haría usted para cambiar este mundo? Esa es la oportunidad que Cristo le dará a usted. Y todo comienza al descubrir la apasionante verdad que revolucionó al mundo entero. Usted necesita este conocimiento y debe actuar al respecto. Asegúrese de visitarnos en el sitio web elmundodemañana.org para ordenar su copia de Conoce Usted el Verdadero Evangelio. No se olvide, hágalo ahora. No derroche la única oportunidad de ayudar a un mundo adolorido. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana en la misma estación. Richard Ames, Wallace Smith y yo le traeremos más noticias acerca del mundo de mañana y la participación que usted puede tener. Hasta la próxima.